Realmente quisiera yo también elevarle un agradecimiento profundo al Creador. Seguidamente un saludo muy cordial a todos ustedes, estimados amigos, autoridades. No voy a hacer atención porque no tengo los nombres de ustedes y de repente me cumplo, pero créanme que son muy especiales ustedes y no cabe duda también bendecidos por el artismo. Por supuesto, ingeniero Rafa, que honor tenerlo ya por acá y ahí pues como familia definitivamente comprometidos dentro de los campos seguramente de desarrollo municipalistas, pues somos los responsables, ustedes y nosotros somos una familia que tenemos que hacer las cosas bien. Ya lo decía el señor alcalde, su puesto es un saludo muy especial para él y muchas gracias señor alcalde por tomarnos en cuenta de poder estar también en una de las primeras reuniones. Estuvimos ya en un par por ahí, ligeramente, pero muy formalmente aquí con ustedes. Y qué interesante es realmente porque tuvimos el honor también de representar a nuestro municipio, un municipio, en Juan Guatemala, un municipio muy grande y lo único que se necesita es armonía, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, paciencia. Yo siempre pongo un ejemplo, ya dice el secretario yo a ustedes, es bien difícil que venga el agricultor ahorita, coloque la semilla en la tierra y que había dos, tres semanas que había yo coger el teléfono, entonces es bien difícil, es imposible. No, viene el agricultor, prepara la tierra, prepara su fertilizante, coloca la limón, semilla, viene y comienzan las primeras hojas, y las primeras hojas en las tierras donde Dios nos tiene, a los ojos que van todos alrededor, de repente nos tiene que hacerlos unos tamalines y saludarlos a lo muy sabroso. Y seguidamente viene el norte y finalmente de repente a la paz oca y vuelve a convertirse al palimento humano. Así que es todo, oye, tiene un proceso hoy por los muchachos, que ustedes los tienen aquí muy cerca, y nosotros que vamos a estar encima de la luz, por supuesto vamos a hacer los máximos esfuerzos de poder compartir con ustedes, porque de eso se trata, en la Biblia a mí me está bien clarito, en compartir no hay ningún problema. Yo les decía a los muchachos allá en el barrio, ¿cómo es posible? Cuando no hay ese problema, y cuando hay también ese problema, que no debe de existir este tipo de desfazos. Debe de haber agonía, debe de haber siempre amor y paz en nuestros corazones, y todo lo demás se van a dar, porque al final de cuentas nosotros como funcionarios públicos, lo que tenemos que hacer es precisamente servirles a ustedes, es un compromiso definitivamente alegre, porque no es difícil. Si cuánta gente no está alrededor de nuestro, quisiera estar centrado, donde ellos están, o sentados donde aquí los muchachos están, cuánta gente. Si Dios entonces nos permitió dar la oportunidad de poder compartir, de poder hoy, el representante de Néstor Chimantelano, pues acá vamos a ver, ustedes son representantes de Tazón, y ustedes son representantes de muchísimas comunidades que tienen sus diferentes necesidades. Me acompaña Dani Figueroa, que es una persona que también yo no conocí, en los ambientes, seguramente, del Consejo de Desarrollo, es el que leen nuestra papeleta, nuestros venicitos, nuestros todos los padres, que no traigan, porque precisamente yo quiero que él ya se sienta como padre prácticamente, de la familia del Consejo de Desarrollo, que vamos a tratar de darles a ustedes ese servicio. Y lo vamos a hacer con mucho gusto, lo vamos a hacer con bastante alegría. Si no soy yo, eso debería yo platicar, y de repente resulto yo en algunos otros lugares, que tiene que haber alguien ahí que pueda recesucionar los documentos de ustedes, tiene que haber alguien ahí que les diga a ustedes, no es aquí, es allá, no, tampoco ahí es, no, tiene que haber alguien siempre en la oficina. Entonces yo espero que realmente la presencia nuestra sirva en primer lugar para pedirle a Dios que todos nos permanemos y nos sentamos bien.